Este es otro video no relacionado a los accidentes de auto, pero me acordó de algo. Esto es una vértebra de un mamífero. Esta vértebra es idéntica a lo que ustedes tienen aquí atrás en su columna. Lo único que cambia son las proporciones. No es un ser humano, pero es idéntica a lo que nosotros tenemos. Y este animal tiene 50 millones de años viviendo en el mar. Este animal, obviamente, es un vertebrado, es un mamífero, se llama delfín, igual que las ballenas. Son animales terrestres que se regresaron. No, no se regresaron. Es un animal terrestre que entró en el océano en un punto en el tiempo y se convirtieron en animales que viven en el mar, pero no son pez. Acuérdate, para que sea pez tiene que respirar aire debajo del agua y el delfín y la ballena tienen que subir para respirar, igual que nosotros. Entonces, vértebra, idéntica a lo de nosotros. Para que veas que todo está conectado. Estamos conectados a un animal marino. Mira la evidencia aquí. Esto es una vértebra que encontré hace muchos años en la playa aquí localmente y la guardé. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.